¡Gracias! 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 Le balanceo hasta acabar junto a esta mágica, adolescente sin edad. Le balanceo hasta acabar junto a esta mágica, adolescente sin edad. Le balanceo hasta acabar junto a esta mágica. Le balanceo hasta acabar junto a esta mágica. Le balanceo hasta acabar junto a esta mágica. Vuelvo a desear esas noches de calor llenas de ansiedad. Sofocado por el sueño y la presión, busco un cuerpo para amar. La distancia va perdiendo su espesor, pronto entrega por favor. Me puedo estimular con música y alcohol, pero no necesito más. ¿Cuándo es con vos? Siento todo ideal. Sofocado por el sueño y la presión, busco un cuerpo para amar. Sofocado por el sueño y la presión, busco un cuerpo para amar. La distancia va perdiendo su espesor, pronto entrega por favor. Me puedo estimular con música y alcohol Pero me siento más fácil Cuando es con vos, siento todo irreal Cuando es con vos, siento todo irreal Recordando tu expresión, vuelvo a desear Esas noches de calor, llenas de ansiedad Me puedo estimular con música y alcohol Pero me siento más Cuando es con vos, siento todo irreal Cuando es con vos, siento todo irreal Recordando tu expresión, vuelvo a desear Esas noches de calor, llenas de ansiedad Cuando es con vos, siento todo irreal 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 Cuando es con vos Gracias. Estribo del colectivo Le pido de tres mil quinientos Me siento junto a una anciana Y miro fijo por la ventana La rea esquina Sarmiento La rea esquina Sarmiento Esos dos frutitos Revitan la remera El viento la desfeina Tocan a tu jelpito Qué fuertes tus caderas Parece que hacen señas Si conmigo vinieras Cosquillas y jadeos Carices en las piernas Polo temático Gemidos y mareos Polo temático Susurros en la oreja Polo temático Ya sueño que me dejas Polo temático La vieja Pide permiso Una pareja Toma su asiento Ella deja Su bolsita en el piso Me excita Con su frejo aliento La rea esquina Sarmiento La rea esquina Sarmiento Esos dos frutitos Reñita la remera El viento la desfeina Con cana en el piso Con cana en tu jelpito Qué fuertes tus caderas Parece que hacen señas Si conmigo vinieras Cosquillas y jadeos Polo temático Carices en las piernas Polo temático Gemidos y mareos Polo temático Susurros en la oreja Polo temático Ya sueño que me dejas Polo temático Polo temático Gracias por ver el video 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 Gracias 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 Yo quiero ver mi ciudad Que levante la cabeza Que reciba el rock Que estimula ondas más nuevas Para muchos practicar Nuevas formas de encarar Esta venta realidad Yo quiero ver mi ciudad Yo quiero ver mi ciudad Yo quiero ver mi ciudad Con esta onda determinada Con esta onda determinada De los grises y azules Dominan calles No vale nada Quiero ver mi ciudad Que levante la cabeza Que reciba el rock Que simula la onda Que simula ondas más nuevas Para todos practicar Nuevas formas de encarar Esta venta realidad No vale nada 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 El ilusión a horizonte gris Futuros se avecinan en mí Tengo una chance de más Sonidos estremes en la piel Saturan con su intensidad Programa digital Si miro hacia arriba Descarto fantasmas Retendo formas de ti Amor es perpetual Esclavo fiel Y coordenado Cosas en mi ley Simulan ondas que no veré Pretenden cautivar Sonidos estremes en la piel Saturan con su intensidad Programa digital Si miro hacia arriba Descarto fantasmas Retendo formas de ti Amor es perpetuos Esclavo fiel Mi cojera Comercialmente en mi ley Si miro hacia arriba Esclavo fiel Esclavo fiel Esclavo fiel Esclavo fiel Esclavo fiel Con su intensidad Esclavo fiel Esclavo fiel Gracias por ver el video. Si miro hacia arriba, descarto fantasmas, detengo formas de ti, amores perpetuos, esclavo fiel, mi condena. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estamos presentando. Mi pasión se elevará, viéndote actuar, tan sugerente Lejos de sufrir mi soledad, uso mi flag, tanto impresiones Me adueño así, superficies de placer Dejo crecer mi tremenda vida, con su entregándote al sol Dándote un rol ambivalente, puedo enviar sin discreción Como un guayere en vacaciones Me adueño así, superficies de placer Dejo crecer mi tremenda timidez Música Lejos de sufrir mi soledad, uso mi flag, tanto impresiones Me adueño así, superficies de placer Dejo crecer mi tremenda timidez Música Me adueño así, superficies de placer Dejo crecer mi tremenda timidez Música 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 distanciada y llora no puede entregarse en la piel está muy perso a ti no es hora vida nueva con ratos de amor sueña que es verdad no va a despertar se asoma en la ventana y mira se siente distanciando y llora no puede estar si no se va no puede estar si no es hora no puede estar si no es hora no puede estar si no es hora se asoma en la ventana y mira se siente distanciando y llora no puede estar si no es hora 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Encontrarte en algún lugar Aunque sea muy tarde Tantos odios para curar Tanto amor descartable Escucharte a mi lado hablar Aunque estemos distantes Es un mundo tan poco sensual Que no pudo aliviarme Vos sos mi obsesión Quisieras reparte Vos sos mi destrucción No puedo dejar de pensar Es lo que ahora Esta locución Quiero estar libre Para el nuevo amor Encontrarte en algún lugar Aunque sea muy tarde Tantos odios para curar Tanto amor descartable Escucharte a mi lado hablar Aunque estemos distantes Encontrarte en algún lugar Es un mundo tan poco sensual Que no está libre Para el nuevo amor Tanto amor descartable Tanto amor descartable Para el nuevo amor Para el nuevo amor Para el nuevo amor Para otra ocasión Para otra ocasión Y hasta dentro De un año y medio O tal vez un poco más Tanto amor descartable Tanto amor descartable Tanto amor descartable Tanto amor descartable